Vamos a derivar esta función. ¿Qué tienes tú ahí a la mano? Tienes que visualizar que f de x es igual a coseno a la 3 de todo ese argumento. Pero este coseno elevado a la 3 te dice a ti cuál es la función externa. Entonces, esto yo te sugiero, yo te sugeriría que tú agarres y hagas lo siguiente. Mira pana, ¿sabes qué? Ven acá. Ahora, este 3 que está aquí, matemáticamente significa lo mismo que yo a todo esto, a todo esto lo elevé a la 3. Porque coseno a la 3, si yo tengo aquí por ejemplo coseno a la 3 de x es lo mismo que coseno de x elevado a la 3 todo. Entonces, esta expresión, si esto es igual a esto, el tener el 3 aquí es lo mismo que colocarlo acá y es mi función externa. Es decir, que la primera derivada que yo voy a tener tiene que ver con este pana. Bajo el 3, multiplico por todo esto, le resto 1 al exponente, luego por la derivada interna que tenga que ver con el coseno ahora. Entonces ahí, vamos a bajar el 3. Déjame hacer algo aquí rapidito. Voy a agarrar esto y lo voy a cambiar aquí de tamaño, voy a poner a esto más chiquitico para que me ocupe menos espacio. ¿Ok? Esa sería como la expresión completa que está arriba. Entonces, cuando vayamos a hacer la relación de esto, el 3, mira que va a bajar de exponente aquí a multiplicar. Sería el 3 que multiplica exactamente todo eso elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque le estamos reduciendo un exponente como si fuese derivar un polinomio. Ahora, a eso hay que multiplicarlo por la derivada interna. Entonces tenemos que buscar derivar toda esta expresión que está aquí, que la hicimos ahorita. Vamos a bajar esto otra vez un segundito para que nos quedemos con esta expresión. La tenemos que derivar. Entonces, por toda esa función, sería colocar la derivada de eso. Sería como el primer paso. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up. Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Y ahí va a quedar una locura de aquí para arriba multiplicando un poco de cosas. Ahora, esta derivada, la derivada del coseno es menos seno. Entonces sería menos seno de esa raíz sexta por la derivada interna. Entonces, si nos ponemos a colocar acá todo esto. Ya este se mantiene hasta el final prácticamente. Este se mantiene hasta el final. Esto que está aquí, vamos a echarlo un poquito para atrás para hacerlo lo más en orden posible. El de abajo sería, ok, quito esto de aquí porque yo estoy derivando. La derivada del coseno es menos seno. Y esto es un menos. Esta multiplicación que está aquí sería menos seno de todo eso. Y tú ese menos, como todo esto es una multiplicación, si quieres para evitar confusión, de una vez se lo pones aquí al menos, al 3, para que quede menos 3 por todo esto. Porque esto no es una resta. Aquí es uno de los errores principales de los estudiantes. Jurar que estoy agarrando todo eso y estoy restándolo con esto. Esto es una multiplicación porque fue el por la derivada interna. Eso es como cuando tú tuvieras 3 por menos 4. Tú haces 3 por 4 y más por menos es menos. Por eso no importa si el menos lo tiene él, lo tiene el seno o lo tiene el 3 allá al principio. Pero se lo voy a dejar allá a propósito por ahora. Entonces sería la derivada interna, que sería la derivada del coseno es menos seno. Y tocaría todavía agarrar y decir, mira, pana, ok, ya tengo la derivada del coseno, pero tengo que multiplicarlo por esto, que es la derivada interna. Entonces se va extendiendo la expresión completamente. ¿Ok? De ahí lo que hacemos es, ya estos otros términos se repiten permanentemente. Ahora viene la derivada de la raíz sexta y mantengo todo lo que está dentro igual. Cuando agarro por la derivada interna, sería la derivada de la tangente, manteniendo esto igual, por la derivada interna, que sería la derivada del logaritmo, y luego la última derivada es este polinomio que está aquí, x al cuadrado más 2x, que la derivada sería 2x más 2. Entonces es una, por eso se llama regla de la cadena, porque en el fondo es una cascada de expresiones que van quedando. Entonces, de ahí, todo esto queda igualito. ¿A mí no tengo que volver a escribir toda la expresión? ¿A cada que digo, escribo toda la expresión? Sí, a menos que tengas una pizarra digital y tengas que copiar y pegar nada más. Ah, qué belleza. Entonces, aquí te toca sacar, ojo, aquí porque lo estamos haciendo paso a paso, pero tú puedes agarrar y lo vas escribiendo aparte, vas haciendo las derivadas aparte y tú sabes cuáles son los resultados que tienes que ir multiplicando, porque siempre es una multiplicación. Mira que aquí viene esta, que está acá, y tú puedes pensar esta como tangente del logaritmo de todo eso, elevado a la 1 sexto. Para derivar esto, para derivar esto, es mejor agarrar esta raíz sexta y transformarlo como toda la expresión que está dentro de la raíz elevado a la 1 sexto. Si yo quisiera agarrar y derivar todo esto, es como que si yo tuviera este lado la derivada de toda esa expresión fea. ¿Qué ocasiona? Que tú agarres y digas lo siguiente, bueno, yo quiero esa derivada, uno en la mente lo piensa y dice, bueno, ya de una vez esto es un sexto por lo de la raíz, ¿ok? Me quito esta de acá porque me tiene que quedar idéntica esta expresión. Un sexto de lo que está dentro de la raíz, que es la tangente, sí que le pones corchete, lo que tú quieras, pero al final ya se sabe que es la tangente, todo eso, pero como va a tener un exponente, o se lo pones aquí a la tangente, que es lo mismo, o lo mejor que puedes hacer es colocar aquí su corchetito y de exponente le pones el resultado de un sexto menos uno. Entonces un sexto menos uno aquí, menos cinco sextos. Ya el exponente queda negativo, eso significa que va a estar en un denominador, pero no importa. Ahora, esa es la derivada de la raíz, ahora faltaría multiplicar por la derivada interna todavía. Entonces a todo esto tendríamos que colocar la derivada de esta cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que esto que tengo yo aquí, ¿ok? Esto que tengo yo aquí, déjame que voy a mover esto un segundito así mejor, voy a ponerlo aquí arribita, para que no estorbe tanto, y esto que está aquí, que está multiplicándose, es lo que voy a sustituir por lo que está ahí arriba, porque esa es la derivada de la raíz. Entonces todo esto terminaría multiplicando acá. Pero atención, este un sexto que está multiplicando yo me lo puedo llevar para allá, para el principio, o sea, yo puedo ir medio, medio, medio reescribiendo las cosas. Ejemplo, déjame que copio aquí, lo coloco aquí abajo así, y este un sexto, este un sexto que está aquí, como todo eso está multiplicando, lo voy a quitar de allí, todo eso está multiplicando, lo puedes quitar de allí, y lo que hace es que lo colocas al principio, es como tres por un sexto, es lo mismo que un medio. Y este negativo del seno, dijimos que si lo íbamos a colocar aquí al frente, entonces sería menos un medio que multiplica a toda esa cosa. Y así hace que uno quede como en el fondo, lo que uno busca en el fondo es pura organización, como para que quede más decente el asunto. Que haya todo esto, ya el un sexto lo mandé para allá, y ahora me tocaría la derivada de esto. La derivada de la tangente es la secante cuadrado. Sería la secante cuadrado de quién? De esto. Después la derivada del logaritmo, que ya en los videos de logaritmo, la derivada de un logaritmo ya lo tenemos claro, lo colocamos aquí, después por la derivada de esto. Es una cascada como se menciona. Entonces en el fondo tenemos la función principal, y por regla de la cadena sale todo eso. Entonces déjame que copio todo esto otra vez de aquí y lo que yo aquí en este caso, lo que yo haría de pan ahorita, ahorita, ahorita en este momento, ahorita en este momento yo voy a agarrar, porque sé que esto me va a ocupar más espacio acá, yo voy a sacar la cuenta aquí un momentico de cuál es la derivada de esto. Para qué? Para luego sustituirlo allá arriba ahorita en toda la función completa. Eso se puede hacer también. Bien, entonces la derivada de la tangente, secante cuadrado de quién? Del logaritmo de x al cuadrado más 2x. Pero, esto hay que multiplicarlo por la derivada interna. Entonces sería la derivada, entonces coloco la función que es el argumento en este caso, la tangente, que es esto, necesito multiplicarlo por la derivada de esto. Entonces esta derivada, mira que la estoy haciendo aparte, esta derivada, la vamos a sacar la cuenta para sustituirlo allá arriba. La derivada del logaritmo, ¿quién sería? Aquí tendríamos 1, 1 sobre la función que es x al cuadrado más 2x por el logaritmo base e, que sería el logaritmo natural de 10. En el video conceptual está esto con mucho más detalle. Y esto se multiplica por la derivada interna. Mira que aquí sería la derivada final, que sería la derivada de esto. Por eso se coloca en el numerador y ya ahí se está terminando. Porque 1 por esta derivada interna ya al final es lo que estamos esperando nosotros. Y esa derivada, esa derivada sería 2x más 2. Entonces en este caso tendríamos aquí arribita 2x más 2 que es la derivada final, la interna, entonces hay que ir sustituyendo. Esto que está aquí lo voy a quitar y lo voy a sustituir por lo que está ahí abajo que ya es la derivada del logaritmo. Entonces esta derivada del logaritmo que es lo que va aquí, esto es, voy a escribirlo más bonito, esto es logaritmo natural de 10 para que se entienda. Logaritmo natural de 10, ese número pues se va a quedar ahí y está, eso es al final una constante. Uno la puede sacar y todo de la expresión y la pone al principio porque no es una variable sino que es una constante directamente. Todo esto, secante cuadrado por bla 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 es lo que va aquí arriba y con eso cerramos toda esa derivada. Entonces, ¿qué quedaría? Todo esto que está aquí, todo esto que está aquí nos quedaría así. Quitemos esto, por ejemplo, si yo quito esto de aquí y sustituyo todo esto que está aquí acá, esa sería nuestra derivada final. Todo, toda esta cosa. ¿Ok? ¿Que queda una cosa horrible, espantosa? Sí, pero eso se deja así, eso para que uno se va a poner a estar simplificando. Eso simplemente cuando a nosotros nos dicen demuestra que sabe derivar por regla de la cadena. Entonces, ah, ¿tú quieres que yo te demuestre que yo sé derivar por regla de la cadena? Mira, aquí está la demostración, nos quedamos tranquilitos, todos somos felices comiendo perdices y este sería el resultado final de nuestro, de nuestra derivada. Esto que está aquí abajo. Esto aquí es como un dato curioso. Entonces, ¿qué pasa? Paso a paso tocaría ir sacando cada una de las expresiones. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. tío,